Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, buenos días, señorías. Tengo el honor de comparecer aquí en el Congreso a solicitud del Grupo Parlamentario de Vox, que me ha pedido que haga una valoración de la situación general de la Unión Europea, que apenas comienza ahora a salir de la terrible parálisis a la que ha sido forzada durante tres meses por esta pandemia del coronavirus. Por cuestiones de tiempo haré solo un somero recorrido por los puntos, a mi entender, políticamente significativos del momento histórico que vivimos, dando por sentada la incertidumbre general y la multitud de elementos imponderables que pueden concurrir y que hacen imposible muchos vaticinios. Hasta la misma cumbre del Consejo Europeo del próximo 19, es decir, esta semana, en la que se quiere avanzar en ese ambicioso plan de recuperación con pasos sin precedentes, como la emisión de deuda conjunta, el escenario está cuajado de interrogantes y puede pasar muy fácilmente que nadie salga de allí contento y algunos salgan bastante frustrados. La financiación del Fondo de Recuperación con la emisión de deuda conjunta sobre el presupuesto del 2021 al 2027 dispondría de 750.000 millones de euros, de los cuales medio billón a fondo perdido, y 250 millones en forma de préstamos. La asignación a España, en principio, en torno a los 140.000 millones, ha llenado los medios españoles y muchas declaraciones políticas de frívola alegría. Lluvia de millones, he llegado a oír a algún locutor de radio hablar. Que del dinero asignado a España casi 80.000 millones sean, en principio, a fondo perdido, animado aún más a quienes creen que esos dineros tampoco son de nadie. Y olvidan que son pagados por todos los ciudadanos europeos y que son para darle un fin de provecho en una España que va a entrar en una situación de difícil descripción. Solo hay que ver al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España ahora a gastar como gasta en medidas que se ven en el boletín oficial del Estado y que son un escándalo, en medidas, programas y chiringuitos grotescos de propaganda feminista que ningún puesto de trabajo producen ni ayudan en nada a las familias, a los cientos de miles de hogares de españoles que no tienen ningún ingreso y a los muchos ciudadanos que no han cobrado siquiera los ERTEs que llevan esperando desde hace casi cuatro meses. Pero de la vertiente económica de los planes de la Unión Europea, de los muchos disparatados y faraónicos planes de la Unión Europea, ya les habló aquí también, ya les habló Jorge Buxade, el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, en el Parlamento Europeo, luego eso me lo doy por hecho. Lo cierto es que se decida lo que se decida en el Consejo Europeo. Claro está que hay que buscar formas rápidas y, por favor, eficaces de paliar el colapso que la pandemia ha provocado. Y cuando hablo de colapso me refiero especialmente a España, porque son muchos los países que, al haber decretado distanciamiento y confinamiento cuando debían hacerlo, pudieron desconfinar y reactivar su economía bastante antes y han sufrido mucho menos y van a sufrir mucho menos que los españoles. Entre las grandes falacias está que aquí todos estamos prácticamente igual y que esto ha sido un desastre común e igual. Es en absoluto, es absolutamente falso. Ahí tienen a Polonia, que tiene una población cercana a la de España y cierra la crisis con una cifra en torno a los mil muertos. Repito, mil muertos. En aquel país, al que tanto se difama aquí y en Bruselas acusándolo de autoritario, no hicieron falta ni medidas draconianas de intimidación, ni oscurantismo, ni propaganda, ni requisas de material, ni vetos, ni amenazas a las empresas privadas de suministro. Tampoco el control de las redes sociales por la policía, ni ocultamientos, ni contratos basura con compañías fantasmas o de amigos, ni una masiva propaganda progubernamental en todos los medios pagados con el dinero de todos los españoles. Y en Polonia, con esos mil metros, cuando nosotros estaremos cerca de los 50.000. Por mucha prestidigitación, ocultación y apoteosis de falsamiento que se encargue a la más que triste y lamentable figura de Fernando Simón, un funcionario entregado al poder del gobierno y al campeón de la desinformación en este caso, que es el filósofo, ahora ministro de Sanidad, Salvador Illa. La parálisis que viene para España, si no nos movemos mucho y muy bien ahora con eficacia, la pagaremos todo. Y el origen de la misma está en esa pandemia, en el miedo y en la gestión de ambos por los gobiernos. Por los gobiernos de los 27 países, eso es cierto, de los 27 miembros han tenido conductas muy distintas entre sí en las diferentes fases de la pandemia y han tenido por ello también muy distintos resultados. No insistiré en el análisis y valoración de esta lucha por el contra el virus, porque en España ha acumulado más agravios, más mentiras y más recortes de derechos que en ningún país europeo, por supuesto, y más que también en la mayoría de los países del mundo. Claro está que en esta, la más grave crisis sanitaria en muchas generaciones, hemos asistido a conductas escandalosas y abusivas, no solo en España. La manipulación del miedo, la falta de transparencia y el uso de alarma y emergencia para el recorte de derechos y libertades han sido obscenas también en muchos países. Ahí tienen Alemania, por ejemplo, donde esa canciller, Ángela Merkel, tan santificada últimamente en España, tanto se la criminalizó en la época de la crisis griega y ahora está definitivamente subida a los altares en España, ha hecho un uso torticero del miedo como pocos. Ha ayudado además por una prensa tan unánime que da miedo a quien conozca la historia alemana. Le ha salido bien a doña Ángela, es cierto, ha maniobrado con todos, dosificado el miedo, como la científica que es en un laboratorio y cuando debía irse el año que viene, ha llevado a la CDU a casi el 40% de intención de voto. Ya veremos, por tanto, si al final se va o prosigue ahí con ella la agonía socialdemócrata de una Merkel que ha acabado ya para siempre, al parecer, con esa Alemania pujante, con la Alemania emprendedora que existía y que ya ha dejado de existir en este sentido. Pese a ello y por desgracia, Merkel y todos los demás gobiernos europeos han demostrado más competencia en la guerra contra el virus y, sobre todo, más respeto a sus ciudadanos a la hora de informarlos y más respeto a la vida de los ciudadanos, especialmente a los ancianos, a la hora de protegerlos. La pandemia ha irrumpido brutalmente en los planes de la Unión Europea y quiero meramente señalar cómo los va a trastocar y cómo se puede albergar aún esperanzas de que se consiga una vez pase la pesadilla sanitaria una revisión general para establecer unos objetivos más realistas y más racionales y viables para superar lo que algunos, y desde luego para nosotros, ya está siendo y va a ser una catástrofe colosal. De largo recorrido que se suma al trauma aún no interiorizado y anímicamente gestionado de esta nación española de la tragedia de los 50.000 españoles muertos en tres meses con la certeza de que muchos podrían estar vivos. Respecto a los efectos que tiene sobre los proyectos políticos de la Unión Europea, hay que subrayar que cuando viene la pandemia ya se hallaba la propia Unión en un momento de inquieta reflexión cuando no zozobra, como demostró la propia laboriosa creación de la nueva Comisión Europea, emanada de las elecciones de abril del XIX. Esta comisión pasó todo el otoño, en la formación de esta comisión pasó todo el otoño pasado en un dolorosísimo preparto en el que se dejaron muchos pelos en la gatera los partidos, los grandes partidos del consenso. Al principio el problema fue el presidente y después varios comisarios y así con mucho retraso cuando se ponía a andar esta comisión de tan difícil creación fue cuando todo quedaba paralizado por esta pandemia del coronavirus. Luego tenemos los proyectos, prácticamente están todos ahí paralizados en marcha y sujetos a una revisión general. Ya en los primeros momentos quedó en evidencia la enorme falta de credibilidad a que se ha ido sumando la Unión Europea en las sociedades de los países miembros. Se han visto las alarmantes fisuras en la solidaridad que surgieron en las primeras fases cuando la enfermedad no había llegado aún a todos los países y el trato entre los miembros no fue ya de aliados y hermanos y países unidos sino no fue ni siquiera amistosa la que vimos. La Comisión Europea bajo Úrsula von der Leyen nació con mala estrella que refleja bien el Estado General de la Unión Europea sin músculo político y moral sin líderes europeos ni nacionales de peso político y prestigio personal como hubo antaño. La mediocridad en la política de los Estados Europeos repercute muy seriamente en la Unión Europea. Cuando falta carácter e ideas las organizaciones políticas son llevadas a volandas por las modas ideológicas modas que mueven y determinan hoy el discurso de los partidos tradicionales y quiebra la credibilidad absolutamente. Así hay una serie de cuestiones que han devorado todo el protagonismo y arrebatado tiempo, estudio, interés y dinero a cuestiones de mucha mayor entidad y repercusión sobre la vida concreta y el devenir diario de los ciudadanos, de sectores generadores de empleo y de riqueza y regiones europeas enteras. Entre las cuestiones fetiche están, por supuesto, el cambio climático elevado por motivos políticos a emergencia climática por gran parte de los gobernantes esclavizados por los lemas del rodillo mediático del llamado progresismo. Eso ha hecho que la influencia de las posturas radicales en cuestiones climáticas sea absolutamente desproporcionada con el peso electoral de sus representantes. Así ha penetrado en todos los campos de la acción política europea y los ha intoxicado y pervertido con su hiperventilación ideológica. Se ha visto ahora con crudeza. Cuando ha llegado la emergencia sanitaria del virus una emergencia de verdad se ha visto que es una emergencia real y que es alfalfa, hiperbólica, ideológica. Y sin embargo todavía no hemos salido a la pandemia y ya se perciben ejercicios de recuperación de esos lemas ideológicos. Pedro Sánchez y Salvador Illa ya han dicho ya han estado entre los primeros en decir que lo importante es el cambio climático no los 50.000 españoles muertos. Quizá lo importante dicen ya ahora pasando página no es la crisis en la que estamos sino el cambio climático. Tampoco los millones de ciudadanos que aguardan en este entorno de absoluta incertidumbre generada por el gobierno saben y saben ya qué hacer con sus vidas y las mermadas haciendas no parecen tampoco tener esa importancia que se le quiere volver a dar a un tema absolutamente artificialmente hinchado como está por cuestiones políticas. Si hay un sitio en el mundo que sea propicio para el triunfo de las modas ideológicas es por supuesto el Parlamento Europeo. Las corrientes culturales de la izquierda que desde el 68 han ido extendiendo su control sobre medios y educación al mismo tiempo se ha dado un permanente abandono de los valores conservadores por parte de los partidos votados para defenderlos. Así hemos llegado a una hegemonía cultural izquierdista que garantiza el protagonismo todas esas creaciones que proponga por peregrinas que éstas sean y se estrangula todo debate racional, plural y equilibrado. Tienen siempre un denominador común todas son del mismo signo colectivista, igualitarista y reglamentarista. Eso las hace así, bueno, la mayoría en el Parlamento Europeo casi siempre viene junta y votan juntos. Los grandes partidos actúan como suele decirse juntos en la salud y en la enfermedad hoy por ti y mañana por mí y al final como dijo en la campaña electoral en abril González Pons el representante del Partido Popular dijo al final siempre gobernamos juntos. Es un poquito el mensaje fundamental de ese consenso que es un consenso prácticamente socialdemócrata que defiende el estatus quo socialdemócrata dentro de la Unión Europea y el proceso federalista dentro de la Unión Europea. Los porcentajes de voto común de los partidos de los partidos grandes partidos del PP de los socialistas de los llamados liberales de Renew son apabullantes los porcentajes del voto juntos. La mayor parte de las veces los verdes están con ellos y con alta frecuencia hasta los comunistas de Güem. Fuera de ese consenso solo están a veces los comunistas y siempre la derecha nacional representada por dos grupos distintos que son RC e ID. No hace falta decir que al contrario de muchos de sus valedores considero nefasto ese consenso que pervierte la democracia y convierte el juego de partidos en el Parlamento en un permanente apaño que aleja a todos los partidos de sus votantes de sus promesas electorales y desde luego y esto es lo más preocupante de la vida diaria y de los intereses reales y legítimos de los ciudadanos. Los grupos extramuros del consenso socialdemócrata con los partidos nacionales que los integran como Vox no han dejado de crecer en los últimos años lo que por supuesto ha creado inmensa inquietud en quienes tenían antes el control absoluto con una mayoría abrumadora y de la totalidad del discurso por eso son tachados de ultraderecha fascistas y todo tipo de falsedades y por eso muchos intentan imponer un cordón sanitario que dinamite la igualdad de trato dentro del Parlamento Europeo y lo logran con frecuencia liberales socialistas verdes y comunistas son asiduos en saltarse las reglas de marginar y perjudicar en sus legítimos derechos a los partidos de esos dos grupos en aras de ese antifascismo que sirve igual para vetar de derechos legítimos en el Parlamento Europeo como para justificar cualquier tropelía incluida la violencia masiva y los saqueos que se están viendo en Estados Unidos ahora un poquito de agua y ahí tienen a esa mayoría en el Parlamento Europeo que todavía ha sido incapaz y lo será de defender la ley y el orden en los países miembros o en un estado aliado en la OTAN al que tanto de Europa como es Estados Unidos volviendo a la composición del Parlamento Europeo lo cierto es que siendo muy diferente entre sí los partidos de estos grupos extramuros como digo no hay ningún partido fascista nazi o ultraderechista Vox jamás estaría en un grupo ni en contacto con un partido nazi ni comunista estas dos ideologías genocidas son criminales en esencia y no reformables como logró plasmar Batshav Abel en aquella declaración de Praga tan magnífica y arteramente ocultada durante décadas por el consenso en Bruselas y como final también ha ratificado por fin la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del 19 los demócratas tienen que condenar y rechazar con la misma firmeza al comunismo como al nazismo un verdadero demócrata y eso muchos aquí en España aún se niegan a entenderlo debido a la especial y ambiguo papel del Partido Comunista de España en la transición tiene que ser tan anticomunista como antinazi y antifascista Vox está en ECR el grupo de conservadores y reformistas europeos que a pesar del revés que supone la marcha de los conservadores británicos con el Brexit juega un papel muy activo el partido más grande es el grupo de ley y justicia el partido gobernante con mayoría absoluta en Polonia el mayor ejemplo posible de antinazismo y anticomunismo por razones históricas bien conocidas la resolución del Parlamento Europeo que citaba antes contra el comunismo y el nazismo se aprobó precisamente con motivo del 80 aniversario del pacto Hitler-Stalin que impuso el reparto de Polonia entre los dos grandes criminales y las dos grandes ideologías redentoras asesinas no hay nazis en el Parlamento Europeo por desgracia si hay comunistas y no pocos y lo peor es que hay otras fuerzas que se dicen democráticas que no tienen empacho en aliarse con los comunistas en el caso de España no solo tenemos a los socialistas votando prácticamente siempre con los comunistas sino que además gobiernan con ellos en una alianza que supone una inmensa tragedia moral y también política fuera de España comienza a entenderse la gravedad de la existencia de este frente popular en España tanto por la renovada y manifiesta vocación totalitaria de los comunistas de Podemos como por sus evidentes vínculos con dictaduras brutales enemigas de Occidente en las que se violan sistemáticamente todos los derechos civiles y humanos podemos citar claramente a Venezuela e Irán como socios de este partido y por tanto hoy socios lamentablemente socios también del gobierno español no menos alarmantes son las conexiones con las bandas terroristas colombianas de las FARC estas FARC son según constata el departamento de justicia de Estados Unidos un aliado de España clave en la OTAN una banda criminal narcotraficante que con el cartel de los soles del ejército del régimen de Caracas forman la mayor organización del mundo de tráfico de cocaína todos estos vínculos deberían alarmar al PSOE tanto como a los demás partidos pero no es así quizás porque en Caracas se saben muchas más cosas del PSOE y de sus relaciones con PDVSA que es este partido que como dice como hoy citaba perdón que quería incluir ahí como hoy bien ha recordado ha recordado el propio Felipe González en un comentario en un artículo del país absolutamente sin precedentes y que a muchos ha sorprendido que ha recordado ha recordado una serie de acciones sobre los depósitos que en su vida podrían estar que había sacado el embajador de Zapatero en su día y sus relaciones con el saqueo que se produjo en PDVSA el saqueo más grande de la historia probablemente que se ha producido hoy habla el profesionante Juan Luis Tebrián allí en un diario al que por cierto yo pertenecí cuando no era un órgano tan extremista de agitación como hoy un cambio de régimen están buscando un cambio de régimen una serie de fuerzas que están en este gobierno y eso tiene que alarmar aquí y en Europa por igual nosotros estamos encargados y consideramos un deber patriótico denunciar esa vocación de cambio de régimen que se está produciendo en España por parte del gobierno entre otras cosas teniendo como objetivo al jefe del Estado un cambio de régimen cuyo ritmo está imponiendo el partido comunista que es Podemos fruto de esa dictadura de Venezuela donde tiene su origen y donde nace el proyecto nosotros denunciamos ante el Parlamento Europeo esto que supone un descrédito enorme ante el mundo pero ante todo porque es un inmenso peligro que se cierne sobre la democracia española los derechos de los españoles y las libertades y también para las instituciones europeas que pueden verse penetradas por el inmenso poder corruptor que tiene el narcotráfico principal arma tanto de las Farc como de la narcodictadura de Maduro los dos íntimos aliados de Podemos esta traición a España y a la libertad debería pagarla muy cara en el Partido Socialista los españoles desde luego la están pagando ya claro está que toca su fin en Europa el consenso socialdemócrata en el Europarlamento ese que ha unido tanto el voto de democristianos y conservadores con los socialistas en una permanente grose coalición esa gran coalición de reparto por conveniencia la marcada radicalización de todos los partidos socialistas los pone cada día más cerca de los comunistas y de los ecologistas radicales con claras vocaciones de frentepopulismo y eso dejaría fuera a los partidos populares salvo a aquellos que directamente se lancen a los brazos de la izquierda que es una especie de sueño de algunos probablemente cuyos nombres no voy a repetir estamos muy probablemente en la última legislatura de ese consenso que nació con el propio Parlamento Europeo allá en la lejana Asamblea Parlamentaria en el 58 las fuerzas contrarias a ese federalismo europeo esa idea de una gran Europa donde los estados-nación queden relegados a meros barrios a meras colonias crecen en la derecha mientras el federalismo socialdemócrata cada día tiene menos votos conservadores si espera pues entonces voy a ir saltándome esto ¿cuánto tiempo me queda? bueno 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 hay un montón de cosas que contarles no pero luego lo voy a poder responder y con toda seguridad esa respuesta se va a producir por tanto vale no por explicarles un poquito lo de la conferencia la conferencia sobre el futuro de Europa hay dos grandes proyectos en este momento en la Unión Europea para resumirlo que son el Green Deal que es el Acuerdo Verde y la conferencia sobre el futuro de Europa el Green Deal es un monstruoso programa de ingeniería social disfrazado de salvación total ecológica por el cambio climático por una urgencia del cambio climático que moviliza en torno a un billón en un billón de euros a lo largo de diez años pero quiere después sacar recursos presupuestarios a diestro y siniestro para supuestas modificaciones en las producciones prácticamente de todos los sectores de todos los sectores de la producción y de los servicios en Europa es una especie de gran proyecto de ingeniería social absolutamente ideológico con muchas veces con mucho desprecio a lo que son los intereses de sectores y de regiones enteras en Europa porque juegan un papel estar sobre representados en quienes han hecho en quienes han hecho estos papeles aquellos aquellos que no tienen en cuenta los intereses de diversos sectores y entre ellos hay bastantes sectores españoles que se quedarían si se mantienen los objetivos se quedarían fuera fuera de ese fuera de ese mercado por eso de lo que se trata es de ahora mismo de utilizar el esfuerzo de reconsideración que hay por el Green Deal por la pandemia para reconducir este Green Deal hacia unos objetivos más sensatos hacia racionalizar tanto los objetivos de emisión como otros objetivos y hacer que las y que sean mucho más compatibles con la supervivencia de una serie de industrias que se verían realmente en peligro el futuro de Europa es la conferencia del futuro de Europa que se han sacado la manga los grandes para realmente utilizar ahora el empuje que están viendo que las fuerzas contrarias a la unificación europea están adquiriendo fuerza en todos los países europeos luego ellos quieren darse prisa tienen mucha prisa y esa prisa la plasman en una conferencia que se han inventado que quieren empezar ahora en el semestre alemán y quieren terminar en el semestre francés dentro de un año en el segundo semestre del año 2021 con eso con eso pretenden atar atar lo que es el proyecto de superar las naciones e ir dando una serie de pasos que no se atreverían a hacer un tratado porque sabrían que muchísimos países dirían que no y entonces en este momento nos están intentando hacer un proyecto federalista para entrar en él por la puerta por la puerta de atrás con eso concluyo tengo una serie de conclusiones que después si no les importa se las leeré después de las después de las preguntas que no les importa que no les importa no les importa